computadora, pantalla led, no break, batería itálica que si se rescato, ahí esta el voltaje se mantiene por suerte 114, perfecto, bueno ahorita esta apagado pero le acabo de conectar y le puse lo que les comentaba en el otro video, que es un pequeño, pues ni siquiera se le puede decir multímetro porque nomas hace la, es un voltímetro digital, le falta un segmento ahí abajo como que se murió o se desoldó pero sería un 3 ese, y ese es un 2 ahí anda ups y 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 Gracias. 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 Ahí está, como les decía, están entrando 125, 126, pero el regulador ahorita está diciendo, bueno, 125 todavía están aguantables. Para mí no, para mí esto es mucho ya. Si sube 130, ya se regula. Lo tengo que abrir y acomodarle el potenciómetro para que vaya regulando antes de eso. Pero eso, ahí está, 125, 125. Pero pues de todo modo, 124 para mí ya es muy alto, 126, como ves, está. Por eso se usan los reguladores de refrigerador, para que este no esté haciendo absolutamente nada más que guardar energía. Inalámbrica, computadora, pues es una 6.8 GB de RAM y un disco duro de estado sólido, etc, etc. Y una televisión chafa, BIOS, de 32 pulgadas con tecnología, se supone LED. Eso sí no pesa nada. Y no consume casi nada tampoco. Emulador de Android y pues lo que es edición de video y todo lo que ocupa. Ahí para la sordera, pues ya tengo mis audífonos. Y no tienes ya es. Y no tienes. Y no tienes. ję. Gracias.